PSG no le dio chances este martes a Barcelona en Montjuic y con una paliza 4x1 dio vuelta el 3-2 en contra en Francia y avanzó a las semifinales de la Champions League y una de las claves de ese éxito fue justamente Ousmane Dembélé, ex azulgrana, muy resistido por la afición catalana tras su paso entre 2017 y 2023. Actuaciones deslucidas y problemas físicos terminaron por alimentar el recuerdo que dejó en los hinchas que no perdieron hoy la oportunidad de insultarlo. La mala noticia para Barcelona fue que el francés llegaba encendido, ya había convertido en la ida y festejado con gran desahogo y en el desquite marcó el camino al convertir el empate parcial luego de que los locales comenzaran arriba en el marcador, pero el clima caldeado en su contra lo hizo ir más allá y despacharse con una celebración provocadora, haciendo con sus dedos el gesto de chiquito y una vez reemplazado en el final por Randall Colomoni, su sonrisa de satisfacción mientras era felicitado en el banco de suplentes lo dijo todo. ¡Gracias! ¡Gracias!